Hola chicos, bienvenidos a The Fantasy of Zelda Soy Cuyres, y alguna vez oíais un pum o algo así todo el rato Es que no sé qué le pasa al micrófono de los cascos Estaba haciendo un ruido raro Espero que no se oiga mucho Vamos a continuar, ya es el último Parte del capítulo 1 De Termiwai Se puede decir que la última escena Todavía tiene esta horrible mascota Es un héroe local ¿Qué? ¿El oficial Justin Bieber no da miedo? ¿Es el que más ha servido en The Lost Crossing? Pues... ¿Eso qué se llama? ¿Capítulo? ¿Empisadio? ¿Escena? Da igual Estamos en la última escena Quiero ponerme el corriente con los chismes de The Lost Crossing Cosas de seguridad pública Todo eso es de seguridad pública Una cosa muy interesante Y nos falta el último coleccionable de este capítulo 1 Que está aquí A ver ¿Qué podía leer yo por aquí? Que me acaban de poner que puedo leer Privado Muy bien, maravilloso No sé A ver El comisario El padre adoptivo de Allison Estaba arriba ¿Qué es eso? Déjanos llevarte de paseo ¿Quieres ver lo que hace un oficial de policía en el trabajo? Quien registra el tema del programa de acompañantes Para obtener más información Pregunta por el comisario Brown Al 373-1815 Habla con el comisario Brown Para conocer más información Vale Vamos a ir mirando cosas por aquí Espera en la fila Gracias A ver ¿Qué cosas hay por aquí? No te puedo imaginar en uniforme ¿En serio? Yo creo que sí lo lograría Únete al equipo ¿El 100% del costo de la matrícula de universidad pagado? Maldición Quizá debí haberme unido a la Guardia Nacional Le gana que te roben tu tarjeta en una universidad en línea Muy pronto, Tyler Muy pronto La verdad Yo por eso no me uniría a eso A la Guardia Nacional Solo para eso Únete y recibe hasta el 100% de tu matrícula universitaria Demasiado tarde La minería mata al salmón Protege el hábitat del salmón Eso sigue sucio Imbéciles Me pregunto si los ostreros negros siguen anidando durante el derrame Espero que no Lo que Playa Ayatite sigue cerrada por la limpieza de petróleo Vale Un baño Sanitario Hola señor Castorcito Yo soy quien manda Vale, a ver Tiene que ser por ahí Pero no sé Voy a ir por aquí ¿Se podrá? Seguramente no No Sabía yo que no Por supuesto Está cerrado Pues nada Vamos por aquí Hay algo por ahí ¿No? Hogar dulce hogar Pasaste mucho tiempo aquí? Sí, siempre que Edith trabajaba La comisaría es como familia Vamos a Me estoy congelando A ver Seminar Edad en el momento de la desaparición 58 años Fecha de nacimiento Se dejó la de 1957 Altura 172 centímetros Peso 90 kilos ¿Qué? Claire Brown Desapareció en un paseo En motoneve Sí Pensé que seguías aquí Cuando sucedió No lo recuerdo Caballar café Ojos café Eric Aines Fue visto por última vez El 8 de 7 de 2015 A las 12 Cerca de la milla 56 del auto ¿Cómo? ¿Qué pasa? Alaska solo tiene un hospital psiquiátrico Con menos de 100 camas Si alguien más necesita ayuda Van directo a la cárcel Maldición No sabía eso ¿Cómo lo sabes? Vaya putada Es muy apasionado Con esas cosas Fui con él A protestar En el Capitolio Varias veces Vaya putada Ehm 56 En la autopista Rosy Vestión Playa negra De manga Corta Pantalones Azunes Y tenis blancos Algo más Nunca lo encontraron Esto pasó Cuando éramos pequeños ¿Cierto? Sí Marian enloqueció Y no condujo De noche Durante varias semanas Bueno Creo que Este aún no lo leí ¿Te acuerdas al señor Haynes? Coco Tiene un taller En su cochera ¿Verdad? ¿Hizo esas esculturas De cristal? Sí Desapareció Hace un par de meses No puede ser Siempre me gustó su arte No Qué raro Que desaparezca Tanta gente ¿No? Edad en el momento De la desaparición Desde 3 años Fecha de nacimiento 27 de marzo De 1970 Altura 170 Centímetros Pes 82 Kilogramos Cabello ¿Cabelló? Fe Ah va Este es distinto Ojos café Roberto Avalian Fue visto por última vez En Delos Crossing A las 11 del 12 de 2004 Vestí un abrigo De pescador verde Y botas de goma Sus lentes y guantes Fueron encontrados Cerca del campo De tir de Brandon ¿Por qué me parecen tan conocidos? Streamland Bueno pues nada A ver Aquí hay algo No ¿Y aquí? Oh Aquí Así que ladrón de buzones Memorándum Para todo el personal de policía De Instituto de Salud Mental Pleasing Bay Fecha 16 de octubre de 2015 Asunto Transferencia de paciente El 26 del 10 de 2015 A todos los oficiales Del departamento de policía De Los Crossing Por favor Estén enterados De que debido a las A temas de superpobulación Los pacientes Dean Becker Kevin Suter Serán transferidos A la corrección El CPU Hallam Creek El lunes 27 de octubre de 2015 A las 8 Pues sí Vaya putada la verdad En vez de recibir el tratamiento Dejando esto afuera Para que lo vean De oficial El que estuvo con vosotros Esa noche Sí Sigue aquí Es como una celebridad local Después de resolver Un caso de asesinato De Juno El tipo estaba escondido En un bote de pesca Y se enfermó Después de comer De la cubeta de carnada Así que de hecho Fue una captura fácil Maldita sea Está cerrado Pues qué esperabas Tarado Es una estación de policía Alisson No hace falta tampoco Contestar de esa manera ¿Sabes? Yo también me hubiese mirado Por curiosidad La verdad ¿Dónde? ¿Dónde? Oh Vale, ¿dónde es? No lo veo ¿Qué leches? No me estoy enterando De una Ah, ahí No podemos hacer Que estas pobres niñas Duerman aquí Bueno, ¿a dónde sugieres Que vayamos? Los de servicios sociales Llegarán en unas horas Y esta es la única Habitación con cama Donde sea menos una zeta Encontraremos otro lugar Ya, bueno, pero ¿Será aquí? Ya, pero ahí Ya, pero ahí ya lo vimos No podemos hacer Que estas pobres niñas Duerman aquí Salda Bueno Vamos a seguir mirando Por aquí Vamos a ir mirando por aquí Es a mirar ¿Te acuerdas de Dan y Shelby? Creo ¿Los chicos que siempre Hacían enojar a Tessa Porque ponían a Fiji Y se lesaban En el estacionamiento de Pekí? Sí Ahora Dan es policía Se casaron Y tienen un hijo Y un perro La familia completa ¿En serio? ¿En qué momento Decidieron volverse adultos? Bueno, sí En algún momento Ay, es lo más lindo Está lindo Pero No me digas Que ahora quieres un bebé Y aún no ¿Por qué los hombres Piensan eso? Bueno, no sé Cosas de hombres La verdad No, no Que no sé De quién me estáis Intentando enseñar Es el escritorio De Dennis Wilson ¿Te acuerdas de ella? La loca D La mujer que incendió El camión de su ex Que presuntamente incendió Y quedó absuelta Y para ti Es la oficial Wilson A ver Ah, que puedo escribir algo Deja una nota Dibuja un perro Vamos a dibujar un perro Yo creo que Dibuja un perro En una vida pasada A ver Que gracioso La verdad A ver ¿Te acuerdas de este chico? No puede ser ¿Es Jack? Sí Él Murió el año pasado Al interponerse Entre Dee y un oso Oh Cielos Pobre Dee Oficial Dennis Wilson Únete al equipo Está obsesionada Con carreras de perros Contraineros ¿Esto existe? Ella es genial Ah, sí Se va a editaros Todos los años Y su liga de fantasía Se llama Los pequeños ayudantes De Mosher Vaya Había olvidado La clase de cosas Que le gustan A la gente de aquí Oye Yo estoy en la liga A ver Tampoco es tan malo Tyler Cada quien Tiene sus gustos Carrera de perros Del trineo Y Ditao Lista de ganadores Todos esos Nombres de perros Y de gente Sí, tal cual No voy a leer esto No es importante Seguramente Espero A ver Creo que había otra cosa Ah, espera Y los dulces Bien Ay, no Fue su cumpleaños Se me olvidó por completo Eres una pésima persona Es tu culpa Estaba tan emocionada De verte Que por eso se me olvidó Ahora Ah Ah A pechugar Tyler Y eso Y eso Y eso Eso Vamos a curiosear Siempre me reclamará Que olvide su cumpleaños Feliz cumpleaños 29 de Nessie Con el buen trabajo Edi Otro año Para probar Ser más vieja No significa ser más sabia Pasa un día Trible Didi Disfruta tu último año Antes de unirte Al club de las señoras Sufrir Treintonas Amargadas No lo desperdicias Rosy Espero que te guste Estos chocolates picantes Feliz cumpleaños Y Joshua Feliz cumpleaños No se No se te notan casi nada A los 100 años María No Si que dan ánimos Chicos Oh Una llave Parece que aquí Se le olvidó La llave de su casillera Pues nada Se está viendo bien ¿No? Si Vale Bien Vamos a mirarlas De aquí en medio Por aquí No Y por aquí Si Uy Eso olera delicioso mañana Es del restaurante de Tessa Cierto Ajá Todos comen siempre ahí Es lo mejor que puedes conseguir En The Los Crossing A ver ¿Qué pone? Bitchy A ver Nada Recepción Sigue cerrado No va a cambiar mucho No se Quiere ganar la llave A ver Algo por aquí Robo cosas de buzones Robo cosas de buzones Ya sabes Ya sabes El ladrón de buzones Lo siento Fue una mala broma Yo tampoco lo he entendido A ver 27 del 10 de 2015 Aproximadamente a las 10.03 horas el oficial Grace y yo nos dirigimos a Woodland Road 239 para responder a un reporte de robo. Llegamos aproximadamente a las 10.22 y hablamos con el dueño. Labrie Cooper, FN 15.07 de 1967. Cooper reportó que habían robado su buzón. Cooper declaró, revisé mi buzón hace dos días porque estaba esperando mi teléfono nuevo. Me hicieron pagar extra por el envío para que llegara aquí a tiempo, pero yo dije que no aceptaría esas tonterías. Voy a pagar lo que debo y ni un centavo más. Se retrasaron y dijeron que estaría aquí el martes, pero esta mañana mi candado estaba roto y no quedaba nada dentro. Probablemente fue ese patán Chorlito. Nota, Chorlito es el apodo callejero de Herb Beach Asylum, a quien el oficial Grace y yo conocemos anteriormente en la hashtag 12882 y con última dirección conocida en los departamentos de la Plaza Alameda. Cooper también declaró que había estado en la casa la noche anterior en el incidente y no escuchó nada fuera de lo común. Cooper procedió a declarar que cuando encuentre a Chorlito voy a cortarle a la vida. Se aconsejó a Cooper no hacer amenazas criminales. Cooper luego declaró su interés en llevar a salvo un juicio y fue dirigido a presentar cargos en la oficina fiscal. Cosas. Y aquí. Otro más. fecha 29 de octubre 6193am para dispatch arroba de los crossing gpd.com Asunto urgente correo desaparecido. Querido jefe bravo y personal. Esta carta es para preguntar sobre ladrón de buzones. Han pasado nueve días y aún no recibo nada de correo. Mi nieta Madison está en su luna de miel en el Great House Resort en Jamaica. Ricky trabaja con computadoras. Ella dijo que me escribiría y ustedes saben que Madison cumple su palabra. He llamado todos los días por nueve días y cada vez. Rose inventa alguna excusa. Si esto es porque no le escribí una recomendación para su hijo. Dígale que eso no tiene nada que ver con su trabajo. Robar mi correo puede no parecer mucho para ustedes. Pero salirse con la suya en un crimen hace a los criminales más audaces, cuanto más, para que persigan al asesino del correo. Les recuerdo que todos los años donamos al fondo de policía. Si no es fácil para nosotros, pero lo hacemos porque a diferencia de otros, nosotros creemos en el cumplimiento de la ley. Pero si este es el tipo de servicio que podemos esperar, tal vez los bomberos aprecien nuestro libro con Cayo Laura Dín. Joder. ¿Te sientes bien? El jurado está afuera, pero no está tan mal. Apenas me recuerdo haber estado aquí esa noche. Todo estaba rosa. Lo que sí recuerdo es que tenía frío cuando llegamos aquí. Mucho, mucho frío. Y después, alguien me dio una cobija y un chocolate caliente. Creo que se refiere a una manta. Se me quitó el frío. Se esforzaron para que nos sintiéramos cómodos. Pues vaya con la Laura esta. Abris. No, por aquí sigue cerrado. ¿Qué crees? Sigue cerrado. Todo está cerrado. Seguro Eddie ya lo cerró. Pues nada. Y por aquí hay algo. ¿Qué? ¿Había algo para leer aquí? No sé. Oh. ¡Eh! Hay algo ahí. Año 2015. ¿Cómo podemos hacer que estas pobres niñas duerman aquí? Bueno, ¿a dónde sugieres que vayamos? Los de servicios sociales llegarán en unas horas. Esta es la única habitación con cama. Donde sea menos una celda. Encontraremos otro lugar. Ya. Aquí vamos de nuevo. No, aquí no. No estoy lista. Yo tampoco. Vale. Me faltaba eso que recién asa. Pues nada. Ya está todo mirado. Lo que no entiendo es esto. Que no me deja. Está atascado. Hay una estantería o algo ahí. Hay algo ahí. Vamos para arriba que es donde está Brown. A ver. Armería. Ahí va. ¿Aquí es donde guardan todas las armas y cosas? Ese es el arsenal. Bueno, no es precisamente Fork Meath, pero sí. Los archivos están prohibidos. No lo sé, pero es una restringida. Quizá Eddy nos muestre su expediente. Aquí nada. Archivos. Camisario Edgar Brown. Vamos a mirar antes por aquí. A ver si hay alguna cosa. No parece. Pues ya está. Vamos a hablar con él. Hola, Alison. Estoy en una llamada. Intento convencer a Melinda que los cuervos no son problema de la policía. Dame unos minutos. Claro. Prepárense una taza de café. Aquí está la llave de la sala. Gracias. Vayan arriba cuando estén listos, ¿ok? ¿Quieres café? Está abajo en la sala de descanso. Ajá. No. Fue verle y ya dio la vuelta y le dio la espalda. Así que le cae mal a Tyler. Ah, ahí está él. Aunque bueno, él se preocupó de que tuviese un cama. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? No lo encuentro. No lo encuentro. De acuerdo. Entremos. A ver, estará... ¡Ah! Oye, un café suena bien. La sala de descanso. ¿En dónde está? Cago en... Nos hemos quedado atorados, chicos. ¡Ah! Tyler, muévete, por favor. No me lo puedo creer, tío. ¡Ah! A ver, ¿me quieres dejar moverme, Tyler? Se han quedado totalmente bugs. Me cago en 10. ¡Ah! Por favor. ¡Qué mierda! A ver, continuar. Supongo que desde el punto de control. Espero que no se haya guardado en un punto. Vale. No. Es aquí. ¿Pero dónde? A ver, vamos a mirar por aquí. Y dar la vuelta. Aquí. Ahí está. ¿A dónde vamos? Nos vamos a estar aquí y te haré algunas preguntas, ¿de acuerdo? Ok. ¿Estás bien? Sí. Solo hago mi mejor esfuerzo por no recordar esa noche cuando estoy aquí. Yo también lo haría. ¿Algo más? ¿De recuerdos? ¿De recuerdos? ¿O algo así? Que parece que aquí hay muchos. De esa noche. No parece. Pero creo que había uno dentro de la sala del café. Vamos por aquí. ¿Oye? Un café suena bien. La sala de descanso. ¿En dónde está? Tyler, por favor. Ya nos hemos bugueado una vez. No vamos a volver a buguearnos. Sal de ahí. Gracias. Casilleros. ¿Qué haces ahí? ¿Ya está? ¿Qué haces ahí, Tyler? Allison, ¿qué pasó con ese café del que hablábamos? ¿Tessa no encontró a Dan fumando detrás de la tienda una vez? Sí, pero... ¿Este es el casillero de la loca allí? Oye, es la mejor policía de Delos Crossing. Después de él, claro. Lo siento. ¿Qué guardará la mejor policía de Delos Crossing en su casillero? Quizá tenga un duplicado por algún lugar. ¿Qué estás pensando, Tyler? Ah. Hemos vuelto a unir. ¿En qué piensas? Estoy pensando en cómo dormimos en esa esquina de ahí. Sí. En ese colchón de la celda súper delgado. Pudo haber sido un almohadón y yo no hubiera dormido nada. No sé cómo vienes cada semana. Llevo diez minutos aquí y ya me está afectando. ¿Me acostumbré? En el fondo están guardados esos recuerdos. Y de no haberlo hecho, no hubiera sobrevivido a Delos Crossing. Debería decirte que esa es la peor estrategia para lidiar con eso. Pero haz lo que debas. ¿También has estado teniendo pesadillas? Oye, ¿tienes pesadillas recurrentes sobre esa noche? Sí. ¿Por qué? Bueno, ¿te acuerdas de la amable señora de servicios sociales que nos llevó? ¿Cómo se llamaba? Ah. ¿Sandy? ¿Creo? Sí. Solía soñar mucho con ella. Ah. Lo siento, ¿qué? Sí. Todo empezaba muy normal, como si hubiéramos estado en la sala de estar con Marian en una clase de costura. Y de repente se convertía en Sandy. Y entonces nos abrazaba con mucha fuerza hasta que me despertaba prácticamente ahogándome. Cielos. No estoy raro con Eddie. Entonces, ¿las cosas serán raras entre tú y Eddie? Solo cielo vuelve extraño. Bien. Porque es más probable que nos hable de Marian si no lo antagonizas. Oye, no te preocupes. Solo quiero respuestas. ¿Listo para irnos? ¿Vamos? Sí. Ahí hay un móvil. Sonando. Antes había. Sí. Está cerrado. Clasificación de la ley. Cachorros árticos 21. Pequeños adiantes de Muser 20. Tres nievecitos 19. Dos relámpagos. Tres. Y cada vez falta menos para terminar. Espero que este lugar se volviera asqueroso. A ver. Vamos a explorar antes. Leria. Un día estaba aburrida y la pegué en la maceta. Y nadie se molestó en quitarla. Esta es tu zona para el almuerzo. Manténla limpia. No tengo tanta hambre. El comisario Ebrard le pide al ayuntamiento reconciliar el presupuesto. La huelga del Moya comenzará esta semana. Elección para el local del candidato Tom Becci. Apoya el control de armas y el financiamiento para la escuela de locales. Alisson, ¿qué pasó con ese café del que hablábamos? A ver. Sanitario. No voy a entrar. Tyler, por favor. Aparta. A ver. Vamos a quitar esto en medio. Esto está más fuerte de lo que pensé. Para. A ver si podemos coger ahora la llave. Toma. No se dará cuenta si tomo esto, ¿cierto? Solo hay que ponerlo de vuelta donde estaba. Con eso. Ya está. Vamos a cotillar. En casilleros ajenos. De policía. No deberíamos estar aquí. Sí, pero no sabemos en dónde podríamos encontrar información sobre esa noche. Supongo. A ver. ¿Balto lo logró? Mmm. Wilson deja la llave de su casillero en su escritorio y su contraseña en su casillero. Eso es muy irresponsable. Un intruso tendría acceso fácil a todos los expedientes de la policía. Sí. Como dos duendes intrusos. Memorándum para todo el personal de policía de Rob Jackman. Fecha 29 de octubre de 2015. Asunto. Nuevo software administrativo. Por favor, restablezcan su contraseña. Con la llegada de nuestro nuevo software administrativo, todos los empleados deben restablecer su contraseña. Por favor, tomen en cuenta que la computadora de la recepción ahora puede usarse con el link y la contraseña de cualquier oficial. Hablen conmigo o con Sally. Si tienen alguna pregunta. ¿Rosy? Y nada más. Pues ya está. Ahora vamos a devolver la llave para que no se dé cuenta. Escurgidos. Así no se da cuenta. Bien. Pues vamos a dar café. Cámara, de hecho, que perdí el diálogo sin querer ahí. Bueno, por eso no voy a volver para atrás y todas estas leyes. Lava tus tazas y platos. Ah, y aquí se podía leer también. Creo. No, se refería a lo de dentro. Va, vamos. ¿Por qué esto sigue caliente? ¿Seguro que quieres café a esta hora? No podrás dormir. Ah, de cualquier manera no creo dormir mucho. Tengo mucho en la cabeza. Esos sillones polvorientos tampoco ayudarán mucho. Oye, ¿estás bien? Qué bien. No puedo hacer esto. Cálmate, Alison. Sigue el plan. Vamos, no te pongas como loca. No puedo. Por favor, no puedo mentir. Ya mentimos. Todo estará bien, ¿ok? ¿Y de qué mintieron? ¿Honestamente? No. ¿Alguna vez te arrepientes? No, para nada. Bueno, quizá una o dos veces al principio, pero ahora, para nada. Digo, miren dónde estamos. Miren dónde estoy. ¿Qué? Tal vez el tío Aidy ya terminó. Hay que ir a buscarlo. Oh, yo me he quedado con él, ¿sí? ¿Entendrías si entro en esa habitación un segundo? Ah, ¿seguro? Es la primera vez que estoy aquí desde esa noche. ¿Qué día estaba tan incómodo que tiró el florero? Ven. Siéntate. De acuerdo. Ah, maldita sea. Ah, lo siento. ¿Guardan esto? ¿Qué? Es ese florero. Lo volvieron a pegar. A ver, si hay algo por aquí. Tiene que estar el coleccionable por aquí en algún sitio. Por eso quiero mirarlo todo esa hostilamente. Oh. Ahí está. ¿Qué es eso de atrás? No puede ser. ¿Lo escondiste aquí atrás todo este tiempo? Nuevo coleccionable. El rey de hielo. Este es el que me ha faltado. El rey de hielo es el amo de todo el bosque. Es tan poderoso que nadie se atreve a desafiar sus órdenes. Y esto es en todo el primer capítulo. Después estos son los del segundo y tercero. Así que ya tenemos todos. Perfecto. Entonces, ¿nos está esperando Brown? Deberíamos volver a la oficina. Al final no tomaron el café. ¿Qué falta aquí? ¿Por qué nos separaste? ¿Oli está bien? Oli está bien, cariño. Todos están en la otra habitación. Todo va a estar bien. Necesito hacerte unas preguntas. ¿Vienes conmigo? Creo que le dijo algo de ¿Quieres tomar chocolate o algo? Bueno, chicos, ya pasaron más de 36 minutos. Así que lo dejamos aquí y continuamos. Muy callada. Sí, lo siento. Y continuamos en el siguiente episodio. Pero es mucho. Así que nos vemos, chicos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.